Parte 2, si que si La meme La meme, si, 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 si Ya Aquí nos quedamos con La pequeña Ellie Me acuerdo que nos entramos A drogar un poquito aquí Empezamos mal No importa si aguanta un poco ¿Qué pasa este? No ¿Por qué dices esas cosas? No me insultes No me insultes Entonces tengo que Partir para el hospital porque estoy Buscando a Tom Y tome el mal de Yol y todas las cosas Ya, aquí me van a salir Cualquier cosa así, estoy Más que claro La verdad es que tengo Las flechitas, pues yo Estamos ready Ahí sí Ay, tengo Igual tengo pocas balas Ya Atarlele, atarle Atarle Yuyu ¿Cómo bajaba aquí hermano? La gripe o vieja? No, pero es que si va a meter No muero el toque Si Oh Callate vieja Fuerte al cielo El lag magistral vieja Que onda me dio cualquier miedo Eh Si Si Puro miedo Puro miedo Puro miedo Tendré que saltar para allá Tendré que saltar para allá ¿Crees que llegue ahí? Si Si llego Hijo Poco café u usted Noo Puta vieja Usted tiene bocas Oii Un paladón Bueno A ver To el cochinero Está cerrado Llego Hay cosas Las cosas Si, por si se ve A ver Si hay alguien aquí Algún cochinero No No, la cosa A ver no hay nada que ver al fondo todavía no es que una de esas por aquí no hay nada aquí esta bien una mosca esta tapada mosca ah no compadre yo no me meto ahí esta ahí esta el chamuco yo no me meto ahí compadre le digo al tiro al tiro que no me meto ahí compadre mira puedo entrar aquí del no hasta hay mar ahí si puedo entrar aquí po vieja no mira es copetita revuelve estoy viendo este cope mira todo el kit ahí palo chiflado ah botellita que tengo mas botellita bueno botellita una mas cholo ah no es malo que mas por aquí por allá por acá una carta tira tira pobre guayo yo me responde que el diablo condenado al exilio que esta haciendo hija espérate buscando algo por ahi prende la lámpara si eso voy a hacer voy a cerrar, cierro no se puede ah si aloo 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 tiene pan quien tiene pancito aloo huele mal huele a caca huele a caca ahhh si hay un gordito vieja yo se lo voy a decir un gordito vieja apagas a cocinar jajaja me la puedo apagar si me lleno ya me esta llenando las bolillas las boli 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 las que te conté poca cosa poca cosa poca cosa poca cosa mira el tijerito que ya tengo ahi esta en palita oveja ooo a quien me mataron aqui uuu era un lobo mira le sacaron las las tripeli si y lo pongo solo brígido uuu uu uuj que coño fue ese coche que fue eso uy se va encima de la antonina vieja que fue eso volum vieja poca yo jaja que marabada vieja che pero todo rico de más por manos y ya claro esas cosas se han estado comiendo estos seres estos seres humanos seres humanos hay que hacer o no si parece que no hay nada aquí mira justo palita de la oh perdón finisimo no se hay nada pocholo con el seba encargamos audífonos bluetooth originales de la play en alambricos los sony 90 lucas 90 pero son originales de sony me gusta gastar plata vieja me gusta gastar plata vieja pero el seba me ofreció yo le dije ya bueno 90 lucas normal es que costa 95 no ahorramos 5 lucas porque fueron 2x1 entonces si compramos 2 me pagaban nos los dejaban a 90 90 acá uno 2x1 si fuera 2x1 pagais uno no se puede salir no se puede salir aquí no ah vieja y no esta la cosa mira las patitas eh por donde se fue ah se metio para allá aparece eri no me digais que te ha de zumbarte hace a zumbar esta otra tiene que zumbarse no se crees Casi Tengo que encontrar otra también Tengo que encontrar otra de Zumbar te lo mataste acechadores dijo que se llama si oh vieja ahora si que esta acuático se lo creerá las cochinadas me da cualquier cosa tener el luz apagado, moverme con el luz apagado porque me puedo encontrar a uno de la nada esa es la cosa me dice una musiquita en harto alegre como que te dice, vienen a por ti ya estoy viviendo mi muerte uy me asusté con esas cosas estoy sintiendo donde están acechadores mira esto es como un nido vieja de la cocina esa del virus la cura patama solo anda una tipa de las normales parece también no 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 chavales 108 no 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 la cochinada la senti que se acercaba mmm esta por aqui no asi mas que puta la vieja bueno por estos lados por aca asiento mira para aca ya esta aqui no pasa nada no pasa nada no voy a gastar las flechas en estas cosas sabiendo que no me las voy a pichar alla ahi esta que va a decir para aca pude pisar con la sorpresa la sorpresa la sorpresa que va a sentir la botella ahi esta ahi esta mira que uno de los otros tambien venga vienen vi 3 venid a por mi venid a por mi no 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 vi 3 vi 3 venid a por mi venid a por mi venid a por mi venid a por mi yo soy caleta vi como 100 es que quería tirarle esta cuestión y pescarlo para matarlo con cuchillo pero hay caleta no me dejan no me mando que lo pesqueo cuchillazo van a salir 8 la puerta iba es un tipo es un tipo si, en cuisina venid para acá te mató por vender el pescado ya murió mira ahí viene el oso anda arrancándolo a la cuisina son menos cobardes no quiere morir porque es que no quiere morir no quiere morir ahí está estoy naked amigo ah di un saltito ah ah todo son o dos son mas ahí esta está ese Está más fácil pillárselo así Es que no son de los brigios Esos que te matan de un puro mordico Si fueran de los brigios Estaría arrancando con un combinar Sí, tengo chance de pillármelo Fabricar silenciador Me falta vida, Yolo ¿En qué momento? ¿Me pescaron? No, no, no es con este Pero mira, me falta vida Me falta vida de hace rato Lo bueno que hay material para hacerse cosillas Fuera que me dieran bala cada rato Iría a cagar con la escopeta Pero no, no es un riego No me dan bala cada rato No me dan bala cada rato Ay, mire, hay balas de rifle De franco y el tengo la mira ahora De franco y el tengo la mira ahora Que baraje Así que se vea uno de lejos Mira ahí está ¿Qué? ¿Qué estáis viendo vos? ¿Qué onda es este? ¿Qué onda es este? ¿Qué onda es este? Está así como que... ¿Quién se fue? Mira, noqueado Para la casa Para el lobby Mira, se le queda un poco de pelo Se fue para el lobby vos compadre ¿Qué onda es este? Deja ahí en la caja de algo de bala ¿Aonde? A la vuelta A la vuelta del poste ¿Ajá? Sí, la otra Pasa por ahí Ahí Ah, era papel Papel cochino Papel con caca Te gustaría Usted cree que yo soy maniático, cholo No sé, vieja Mira, un PC PC gamer Ahí la placa Ahí vieja Esa es la placa madre, pues, cholo Pero la placa madre No tiene ni para tarjeta de vídeo Está de estrenerle penca Uff, esporas, esporas Uy, que lenta esporas, me tinca que me ha salido algo grande Yo opino lo mismo Algún cochino chingándose, rígido Que no lo voy a poder tirar botellas de vidrio Pero tengo de las bombitas, pocholes, las brígidas Esa es la buena Sí, compadre, con esas bombitas yo reviento Yo le dejo la bombita en el suelo Y el mono, paa, se le sale una pierna Y entra aquí No, parece que no No sé, no, no, entra aquí Más papel, más papel Botellita Estoy un poco perdido Estoy un poco perdido Esa es que las pucarallas Jajaja Ya estoy aquí, poch Aquí son los aniquilables primero Vamos a ver entonces, poch Para acá Vio una salida vieja Ah, tengo que ir por la ventana yo creo El río Ahí está la cocina, pero hay como pasar ahí Ahí está el hospital No está lejos No me deja subir, Cholo No me deja subir Saltando a Cholito Póngale bueno Ah, el chimero Ya YOLO YOLO Yo hago eso y me saco la mugre para abajo No, le he tirado el agua al tiro Jajaja Por lo menos hay un piquito ahí no es malo No, pues es piola Ya, ahora Y ahora qué Vioja, hay una ventana abajo ¿Abajo? O no, si Abajo Si 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 A ver se va a pegar ahí Ah, si Bien Cholo Bien Cuidado Que cuidado Pásate largo Deja Bien, bien No importa Hay que bajar Hay que salir de aquí, Cholo Hay que ir más criaturas, ¿cierto? Eso es obvio, Cholo No pregunte lo obvio Si usted sabe que las cucarachas están por todos lados Mira, PC Gaming para los Fornite Si Mira, eso fue mi Tony Hay balitas de algo Un escopero, ¿ves? Mira la música Lo de rifle La oreja la tengo El anillo de Nathan Drake El anillo de Nathan Drake Hay algo ahí, al otro lado No, al otro lado El otro El otro Viene otro Lo de rifle Ah, esto es líquido Pon de ahí Ah, entonces hay de los brutales Si Eso me matan de un... O sea, eh Lo de rifle Necesitan un teléfono urgente solo Si No tiene la... La que le conste bien Ahí está porquería What? El bala no se ha caído O sea, la flecha no se ha caído O sea, la flecha no se ha caído O sea, la flecha no se ha caído Mejor el balazo, el toque si no Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va No puedo pasar por aquí ¿Un cual pasaba? No, acá Ahí está Ahí está Estoy apostando por la escopeta, ¿no? Me pillaron de 5, ¿no? Se deja ¿La botella no? ¿Tiene botella? No El que salió ese, salió otro de la nave No ¿Dónde va a esconder el oso? Ahí está Ah, mira Tengo una idea de aquí, mira Voy a enseñarle algo hermoso Ah, se me ocurrió Ayuda Voy a dejar de escribir guitarra ahí Viaja, era pero preciso ¿Pero iba a ir poniendo el francazo? Si Era el francazo del año solo Veo algo allá abajo Puede haber algo para ir viajando Ahí está Ahí está Ya Se escapó Se escapó ¿Pero qué es la mirada? Se me olvidó Con el X parece, ¿no? Con el X Parece que tengo que hacer la corta O si no sabe que le estoy apuntando No lo veo No lo veo No, si se fundió el payaso Voy a tener que ir a buscarlo así ¿Puedo guardar que quedan dos cochinadas? Veo uno allá Al fondo ¿Se ve la pura cabeza? No lo veo No lo veo Ahí está Ahí está Lo lo maté ¿O no? No sé, el cuchillo Creo que se la hice Parece o no ¿Habrá muerto? No lo vi, estaba muy cerca Los balazos son certeros, chavales La escopeta es certero Ya, ahora sí hay que mirarse Creo que había visto para curarse por aquí Se dan bien una... Ahí o no, ahí Ahí está Eso Mira, motelita Mientras no me salga el chimuaro Todo bien chulo, todo bien Esas cochinadas ahí Como encuban ahí Son como honguitos Los honguitos cochin Mira, ahí hay una puerta Este cope Yo recargo Si, pero si hay una puerta Oh mira, el fornite Se está cayendo el fornite Va mucho lag Claro La muchacha está a la casa entera Laris sí, hermano Ya no voy a ni jugar Laris Es para caer Laris Bueno, ándale, muchachos Yo le regalé una esquina a Laris Oh, son carreras Nooo, la vendí hermano Es que no me di cuenta Hasta donde se estaba hablando De la Laris Puta vieja Ah, pero está ahí mismo Ya Son carreras Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Cuidando los frikis más encima No Suelta, hijo de madre Nooo Nooo Oh my god Uy, se ha cochinado ¿Ahí está la cochinada todavía? Eso Pero Eso Muñeche No, me di a la corriente Cholo No 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 Pucha vieja estaba al lado del hospital Y ahora Me fui entero lejos El problema es que quizás que cocina va a aparecer por ahí Puta, los monos, esos ya en caleta No Ahora tengo que volver a ir para allá La cagaron los monos, ¿no? Los moni, moni Moni, moni Moni, moni Una plaga Una pinche plaga ¿Era como subirte? No, si parece que tiene que ir por otro lado Por acá El ladrillo ahí Y un palo Un fierro Bueno, ¿cuánto sirve? Mmm Un fierro Un Un palo Penca Si ¿Cuánto? ¿Tiene tres? Si ¿Tienes habilitarlo? No me sirve de nada Cholo Ahí tienes que subir Un palo Un palito Un palito ¿Pero qué estoy diciendo? Me caí Son pesados los monos Ah, este tiene musgo Se va a resbalarse Aquí tengo que pasar arrastrando ¿A los chimuelos o un viejo? A los gusanos Nada más A los gusanetes A los carmelosos Ay Ya, se me cayó alguna arma, no Bien Vamos, pero Me pegue En este momento estamos bien Sáquenme de este maldito lugar No Jaja Ahora quizás aún le voy a aparecer un Yes, sir O a lo mejor a ver trabajo al hospital Muy bien, bien ¿Dónde arraste yo? ¿Dónde arraste yo? No me suena nada eso ¿Posible? Ah ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es como una parte de un metro O algo así Un centro comercial Es un mall Mira, para sacar platitas ¿Es para eso o no? Dice Real Ticket y Free Cards ¿Para sacar ticket? Real No sé No sé ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mira Si Seguirá ¿No? Es que hay que irse por el parque El parque ¿Usted sabe el parque? Parque Parque ¿Pero? ¿Usted sabe como es el parque? Ja, por eso le sobrevivía ahí Oh, mira, ¿qué? ¿Qué fue eso? Escuché que... Parece que hay perro Deja a gente colgada Sí, brutal Parece que me voy a encontrar perro ¿Y gente real? No sé Yo no sé quién son ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No sé, estos son brutales Mira Mira Ahí me voy a dejar que no hay Ahí Calma, tío Te callaron Alero tuyo mismo Toma, hijo de tu madre Pásame eso ¿Dónde está? No, vea, échalo Ah, está, está, está ¿Qué pasa? Hola, la verdad No veo No veo ¿Por qué andan chiflando? lo bueno es que no están con perros, oye, miren para acá lo bueno es que no tienen perros ahí ya, me van a cingar, esta me la cingo igual está bueno el camuflaque mío cálmate, oye cálmate, aquí, aquí, justo aquí es el lugar perfecto para cingarte cállate, te gustó tirarme una flecha por qué cifla, yo creo que avisa este es el chiflador recuerda que lo están chiflando qué le pasa al mundo animal what? mirá, mirá, mirá mirá, se fundió esperate, esperate, chan, querés de bomba para caminar ahí viene uy, 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 casi ya, era tuyo maldito calvo pinche calvo, aunque ande ciflando, loco uy, calvo de tu madre me quedan tus compañeros, así que ¿el calvo no tenía balas? no sé, pero son balas de... de pistola son flechas nomás las que me dejan no, es que el calvo estaba disparando uy, me dejaron palo, ahí sí, brother vamos a ver recuerda que la flecha la haría te quita periodicamente sí uy, tengo uno en frente la flecha, la flecha, la flecha la perdiste me viene, me viene, me viene me viene, me viene sí o sea, tengo una flecha parece que me queda ese otro se me queda o no no, es el mismo no, hace seis más sí, hay otro acá ahí está es el calvo máximo, que te cacho ya calvo, te tiraste ya calvo, te tiraste Cáete calvo cochino Tú y tú y todo tu clan van a aparecer ¿Escuchaste? Dos flechitas más, no es malo Me ha unquido un calvo ¿Un bala? ¿Te escondió el calvo? No lo veo Quizás por donde partió el calvo Tengo que ir para allá, pero ahí está Pinche calvo ¿Cómo me dio este calvo? Es que tú y yo lo mataste, viejo Chao calvo Adiós calvo Mira, para un caso Uy, la bolada Los Scar Está atacando a todos lados Se llama un Scar Como el arma ¿Por qué no llamas Scar Como el arma? Mira Permiso Voy a robarle esta chica Se ve bien suculenta Se ve buena Usted sabe que yo soy maldadoso Vaya, sé lo que te digas de él Oye, este es un auto normal Este es de Paco Medilco, hombre Son de los Melicos Federación de los Melicos No puedo romper los vidrios Hermano, en un ataque sacaba la escopeta ¿Por qué acaso? Sí, está Está la escopeta y la escopeta Y pum Pero perecieron todos Pocholo Cerrado Cerrado Era de suponerse Abierto Supongo que aquí está la base Los cochinos Me estoy metiendo la boca al lobo ¿Qué pasa con su teléfono? No sé, hermano Parece que ya murió Ya A ver, ¿qué pasa aquí? No, está acá la plataforma Ya me aburro Tienes cosas valiosas ahí No, tengo ni una cochina ¿Pero ya la hay forma te haga ya o no? Sí Corto todas las cosas y después las traspaso ¿Qué es eso? Un sane no Un sane sane Fancaso Francois Escuché esa música Mirá Sentí eso, hermano Son palomas Son palomas Oigo aquí el piso Qué miedo las palomas No creo que tenga que llegar arriba o no? Mira, un scooter Yo tuve uno de esos Cuando no me buscaba Mira, una palita Esa grosona Una palita ahí para jugarlo Tío, en la arenita La tierrecita La única puerta que es esta Aló Mira Para el fornito ¿Cómo estamos? Me voy a poner el chicle Mira Miren, para adelante Meto el fornito aquí compadre Ahí sentado ahí Y su simbombo Jajaja Sube el cacho con hielo Ay, meto el fornito Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche DRAGON BULSITA Una SAF DRAGON BULSITA Uy Mío, mío Tiene que dejarlo caché Bueno Tornillito Mira ¿Qué se me perdió? A ver La puerta ¿Para dónde quiere ir? Oye, pero espérate Ah, pero te quiero Buena, hijo Oye Quiero cachar Si se puede seguir subiendo Parece que no No, vieja El ascensor lo tenis bloqueado Ah, el ascensor El... El chamaco Pero como que se puede ir para allá Si, pero está todo cerrado No, si parece que hay que salir por la ventana O por la puerta Si está cerrado, la ventana No Era obvio Encima ahí están las puertas Un par donde tenía que ir ¿No? Ah, ah 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 Mira, puedo subir Si puede subir eso Mira, aquí estoy Pum Si Cerrado Por la ventana Hay que romper la ventana ¿Cuánto me va a costar romper la ventana? Cholo A ver Mira, cortito, brevecito Mira, la pura malda Cholo La pura maldi La pura maldi 399 Suplementos A ver, ¿qué es esto? Dice Si alguien no encuentra esta nota Mi esposa Peggy Peggy No, Peggy Me está esperando En el antiguo centro de convenciones Que está en Pique Y convención Justo al frente de mi padre Por favor llevenle este medicamento Está embarazada Y podría morir sin él Pensé que podría lograrlo Pero perdí demasiada sangre Estaba corriendo por el bosque Y oí unos silbidos Ah Y luego una flecha Atravesó mi acostado Me metí A este lugar Creo que estuvo a salvo Estoy a salvo Esto no puede empeorar Es verdad Empiezo a sentir frío Robé unas medicinas del hospital también Debería haber tomado un poco de sangre Mal chiste, no importa Siempre hago chistes malos Si no Pregúntale a ella Si encuentras a Peggy Dile que me fui tranquilo Que espero que vivan felices Que la amo Y que si es un niño No le ponga mi nombre Que le ponga el que elegimos Simon Bickers Bikers Bikers Y el 40 por aquí Ahí está Debería Este Ahí está ¿Cuál es? Pone a actualizar el fornite Pone a actualizar el fornite Tenéis razón Tenéis razón Mañana lo actualizamos Deja ¿Está pronto unirse tu jaiti? Actualizalo Y ponía a cargar ese En la play de ahí No De verdad De verdad Hay actualización No hay espacio Vieja Tiene muchas cochinazos Vieja Pero que es lo tanto que tengo No sabe Guacho Como no hay espacio Para el fornite ¿Qué pasó? No 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 Pone de O O O Yo estoy en casa, fui yo Tengo que grabar unas cosillas Es bastante mal, son 4.626 gigantes Con razón Pero se le esta haciendo cortita Creo que tambien esta en el bolco No, no, ponele pausa al Carlos Dutti Como le ponen? No, no, aprieta Pausar Son caretas Son caretas Yo voy a tener que borrar algo Configuración Para que no se te salga Ahi Almacenamiento Esta es la sexta o séptima vez Si 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 Que raro Abro Se te ve Mira la actualización de software No 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 En el fornito En el fornito por ejemplo Tengo cualquier video guardado hermano No 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 Que Escucha la gana Que? Escucha la gana? Esta bien Jajaja Lo he llegado Voy a guardar Voy a saber si puedo guardar el archivo Y lo voy a informar a esta cocina Ya es mucho ya Hoy voy a sacar a este video Un 4KG con 82 Claro Si mira lo que dura Yo no se que esta pasando Uy esta ocupando para que me muera el fornito Si Uy que bien Yo que ya veo eso Uy Que queda casi la mitad ya Eh Marvel Spider-Man Mortal Kombat Dragon Ball Kakarot FIFA 20 God of War Naruto Shippuden Rato Boruto Uncharted Nathan Drake Collection God of War 3 Fornite El Resident Evil 3 El 6 Quiero que voy a borrar el Resident Evil 6 Mira que jugamos juntos no? Si Vale Eh El Ocino igual porque no lo estoy jugando El Minecraft igual porque no lo estoy jugando El Dragon Ball FighterZ no El Dragon Ball FighterZ no El Dragon Ball FighterZ pesa super poco Esta cuestión Netflix Valhalla tampoco lo estoy jugando Pero pesa super poco Y tambien pesa super poco Ahora he metido los autos ya Ahi esta probando la descarga Ahi esta probando la descarga Ahi Viaja nosotros vamos a ser los primeros en probar los autos en el fornite Apenas este listo Vamos a ir a callarlo A mi se me va a demorar mas porque se esta descargando ahi Y aparte estoy haciendo directo Entonces Pero hay que jugártela tranquilo Dime si te escucha bien ahora Como esta? Ah esta todo bien? Si todo bien Vale mi hijo Sigamonos 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 Ahi pone a cargar el mando Mi mando Cuál? Mira Tenis que solamente Este Como no tenéis que hacerlo? No Hemos prendido Por ejemplo Ya hay que pasar este Que si? 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 No se si esta por ahi? Beta por ahi? Tal vez Que si? Eco y el cargador está ahí a ese? ahora lo tenis cargando ya? pero conectale el audífonos para que vaya a escuchar pero es que no porque está desconectado? se apago? nooo sincronizó allá se habrá apagado por eso no? ah ya se ah pero es que no tengo ni idea no tengo ni idea no si espérate eh entró este es el que tal que es allá no 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 pero si viene bueno va al 50 no yo vengo de ahí creo que puedo bajar yes podré bajar voy a ver si hay alguno que sirve por aquí nada que me importe no estoy pasando las cagadas de este y se formatea la mierda es que dice ahí hospital centro de recuperación oye que ya? te cortito entre medio del barque que estaba pasando el archivo loco y creo que lo que pasó la porquería se prevencion no 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 Chifló No toca Necesito espacio Necesito que se separen estos locos Se parándose un poquito y te lo puedes cambiar Había uno solo aquí, ¿qué le pasó? Ahí anda A ver, esto es cierto El oso lo colgaron sin piedad Ah, ahí está Ah, pero está montado Vamos a ver si están a separar las cocinas Y ahí te los vayas chingas Un descasecito en el fornil, eh Mira, ahora quizá Si Pero eran más de dos Si, si para allá hay más Un toro juntos Mira, ya eran dos, ¿viste? Si En algunos momentos se separan, mira Claro Ahora no, güey Ahí nos ha dado la vuelta Claro Ahí se separaron pero uno viene por allá y el otro se te pitea y se te va a pillar el otro vamos a pillar este primero la mano es que este se ve como por allá anda viola me lo piteo con un flechazo no, 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 se cantaron hay otro y el fondo ahora el otro lo abierto no importa siendo desnudados vieja estoy en el este payaso viene el ELLACH, cuidado ahí hay que pitarse este rápido estoy callando para poder pedirme tranquilo porque si no me va callando ahora estoy de la espalda, ah, yo lo hice, es justo, bueno vas a morir dolorosamente porque son todos calvos si, las Scars son un clan de puros calvos es un garbo, ¿es eso vieja? sí, creo que sí pero tiene menos que la hacha no, anda a shiflar, shiflate jajajajaja anda, mira, el shiflar o eso vieja nooo no, mira, hay que descargar eso el fornite fornitus, vamos, cópia de coche es una copia y le voy a bajarlo rápido oh, las flechas me quedan chulas mmm, va a ver que coche dos más, dos más, una más, una más estoy listo ah no ahí hasta mira este si viene para acá me da 5 jajaja Preparate para la muerte Adiós señores Fue un gusto ¿Esa cocina tiene todo o no? Vamos a tener una cocina en todo caso Sí, es la hora Sí, es la hora Es la hora cocina inmunda Yo lo inicié y viajé a la forma a ti ¿Y creéis que ahora sirve o no? No sé Si sirve, no me compro la otra cocina Si no, ahora estoy comprando la cocina igual Una cocina en sarcha por mientras Un martillo solo No, ahora no es esa Tiene seis mil esa cocina Acá Me falta un cocino ¿Uno? No sé dónde está uno Es el que mataron recién, ¿no? Si, por el que lo colgaron Me falta un cocino Que no sé dónde está uno Ahí está uno, ahí está uno Ahí está uno, ahí está uno ¿Derecha tú? Derecha tú, ahí está Si, se lo hay Si se lo venga para cá El calvo Calvo máximo Vamos a ver uno tiene un flechazo También Precisión Ay Ay Tramito otro rato Está el guatón en el medio El guatón en el litro Eh, está ahí Está ahí Yo no sé Tenés razón, puta Ese viejo ahí El gordis Está ahí Ese es el jefe Jajaja Vamos a matar a las demás cocinadas Mira como sirve Se escucha lo lejos Eh, mira las balitas Bien Eso hay que acercarme A matarlo Yo puedo terminar Para todos lados Es que lo veo muy poco Es que lo veo muy poco No la música Como que te acerque Y se acerque Uh Mira Hasta ese y otro Fondete ahí Fondete ahí Fondete la especie Somate Tiene que estar revolver Tiene que estar revolveres No sé que tiene Aquí viene tu pesadilla Soy el mandinga Chavales Chavales Mira ahí el viejo Vean Chavales Aquí viene la pesadilla A fondo de alto Mira Una destripadita Chuletita O sea Chuleta Chavales Si me pillan Si me pillan Voy a tirar la bolida en la cara Me parece Allí anda uno Si lo vi Parece que es el No, que se escucha más lejos Mira, ¿viste? Pero se escucha mucho más lejos Mira Donde ¿Ah? ¿Qué le pasa? si se da la vuelta, da una cocina que le pasa? mira la cocina si se da la vuelta, le tiro el odio si no, pon la espalda cocina, no eres calvo, así que merecís la muerte adiós si hubieras sido calvo, te voy a salvar vete al demonio, le dijo y el viejo está... español latinoamericano mira vieja no, pero prefiero la chita que ando rayo si, la chita está sabrosa pensas que este era un estacionamiento ya, quiero ir a ver el del chiflio oh me la chingue cholo atrás, 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 está la palita ahí pero tienes que estar, tío me pongo con el escopetazo, pero no me quito tanta vida, tío te cacharon no, tranquilo cholo rezagado hay línea sin rezagado hay línea sin rezagado estoy en la guate en chat y como con la guate ahí... parecís como... vieja, 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 viene, viene viene un hacha no, el nato me dolió la guate, tenía un poco de asco ahí está el cholo vale este cree que le veía un ladrillo en la cara, eh es muy calmo, pero igual lo voy a matar por negro es negro el cholo negrito bueno, murió por negro venía un angel indecente ahí hay otro tiene razón, se está solito que viene jajajaja viene otro pero ya no me quedan ladrillos ladrillos, ¿me han encontrado ladrillos? no está ahí lleno, aquí hay listos locos si voy a buscar allá a ver qué hay una guía ¡oh! ¡oh! ¡ah! 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 esto yo también tengo flechas, eh sí, cuidado, no puede ser las 5 ya ahi viene Obvio que me perdiste Me he llevado a cabo para aquí matarte en tiro Payasa, ¿sabéis que te puede pasar algo así? Mira, yo fui Uhhh, está mojada A miro te lo creo en mi hijo ¿Su forma tía de viola? No, pero yo creo que no se me ocurre la contraseña Mira Bueno, ladrillo Mira, jajajaj Mira, jajajaj Viene, jajajaj No tenía un fielo, este calvo, que quería cincar la ferraza. Están dementísimos. Ahora... Mira viejo, como la gozo, como la gozo, mira aquí. Vejo que estés por la maldad. Hoy la goce. Qué amado, ¿no? Aquí, mira. La reviento, la reviento. No se puede ver. Esto sí, esto sí. Estoy enojado, necesito desahogarme. Ahora... Ahí está la cuestión, hombre. Hay aquí más. Uh, me caí. Uh, no sabía que... Abre la puerta. Ahí está. Ya aguentaron los vidrios y me caí. Oh, Dios, deja. espera, espera, a ver si no se reviente eso ya no importa tengo que seguir subiendo que de a tope a tope a tope chavales el hospital, el hospital tanto he chiflado esos pesos que eso es caro no me acuerdo la contraseña de cual contraseña yo del gmail legal? no me marcando con la tabla aquí ah no, si, me van a mostrar loco que creo que la cambie no me acuerdo la porquería jajaja ahi estan porque si me llaman voy a estar en problemas bien son trenes la cobeta mmmm que ella nos lleve a casa que ella nos lleve a casa y ahi ahi no me acaso se tiró, si se tiró esta muy al lado ese no, esta muy al lado un flechazo se llamaba Emily bueno, para el escobedazo tiene un machete bueno, para el escobedazo me chingó se casi desmocaron vieja es un machete solo yo el tiene en tu 4 nomas el maldito no podí? no me lo desaspodí pero no todavía fue tan fácil vamos a entrar el pincho hospital cual es el hospital? no esto es una caida pero va un vacio vacio esto es una caida si es justo bueno yo no me he escrito que saltar si yo creo que hay que saltar ah bueno bueno esta cerrado pero yo entro a la mala jajaja a la mala también se lo puedo reservar con con candado y yo entro con timbre de vidrio y el ladrillo 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 no hay nada no hay nada no hay nada interesante uuuh el calvo máximo una pica ah este calvo ahí esta afuera de cuidado ah este calvo es uno de los vigio si ah me lo asingue solo Me asusté, un pinche calvo me asustó Este calvo está a ver ese calvo de la abriga Me fui Giles, vengan a buscarme Miren con este copo Estoy en el combo Bueno, calma, ya no puedo ¿Por qué no llame mucho al camino? ¿Por qué no me tomas esa es la contraseña? Es que es lo que no entiendes, ahora están diciendo lo mismo Este es bueno, calvo, este es bueno Este tengo hecho al camino, este es el cuchillo El camino a la muerte, claro Mira, me dejó flechita Mira, me llevó para este lugar que no había venido para acá aún No había venido para acá aún No había dado cuenta aún Oye, siguen saliendo y saliendo Y me dieron hasta el fiel Bueno, yo hago el fiel o el peor ¿Puedo hacer el fiel o el peor de pareja feliz o no? Nada más por el peor No, me dejo faltacitos El fiel o el peor Jajaja Se lo hago El fiel o el golpeador el gordo ese es el calvo que casi te mató vieja no quería decir nada el cholo mira vamos pa curarse salieron de las gatos cocinadas bueno vieja 93% el fornillo queda poco queda poco hasta vaya me falta cintito mira vale la pistola acá abajo que vi no tengo esta llofiendo se puso a llover más o menos grifo creo que aquí puedo cambiar la contraseña mira que callos no acordarme la contraseña como cholo creo que las cocinadas tenía que notar la pieza pero no ah pero necesitas nivel para poder descargar las habitaciones si hermano para meterme a todo pues si no me deja meterme a nada más ya no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Podría hacerlo así Si, si, soy yo, soy yo Estoy en el antiguo Detectas los remedios a mayor distancia A ver un poco la guata Está avanzando solo En cambiar la tarjeta de memoria Tienes que hacerlo Mira, si tengo una de 32 La externa, 16 Que son internas Ya Tengo 48 Ya, está bueno Ni siquiera uso la otra chica Voy a dejar de chanchar tanto Soy un pequeño puerco ¿Qué cosa oye? ¿Qué decís? Que soy un pequeño puerco Pero que voy a dejar de aquí ¿Qué decís? No, un segundito No lo escuché Esto me hace una guaita Pero no me deja hasta cochinar ¿Qué decís? ¿Estáis hinchando mucho? Si hermano Jajaja La guata la tengo para el coñefe Te ha engordado hasta la cara 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 Imagínalo, solo estoy pequeño Si, te noté que está como un poco más ronda en la cara Si, porque en un tiempo estuviste muy flaco Y ahora como que lo volviste a engordar Te ha engordado hasta la cara Estoy dando mucha vida vieja Donde no te movís Donde no estás haciendo nada No estás haciendo nada activo Exactamente Yo tengo una bicicleta ahí para hacer ejercicio Calcula la cocina Yo haría todas esas cosas por una flojera Hay más gente solo ¿Van a por ti vieja? ¿Van a? ¿Van a por ti ahora? ¿Van a por ti ahora? ¿Van a por ti ahora? ¿Van a por ti? Ahí está El chico se tomaron en la casa Después de la hamburguesa El café El chocolate Aquí hay un puerco ¿Van a verlo? No sé a donde me llega esto Pero estoy yendo No sé ni donde estoy ¿Qué es eso? Por aquí puedo... Mira No sé ni donde estoy 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 Mira... Este otro Lo lamento amiga Está jugando pesadita jajajaja igual la jodio le dijo lo que quiere y la mato es que la otra le había apuñalado que estaba jugando era algo musical me lo voy a pintar o no? voy a guardar la contraseña mira mira ah bueno mira maravilla bueno porque el bala no estan dando esta cosa chelo va a haber que pelear pelear se quedó con esta cochinara que onda no 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 arriba no 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 si se queda que está ahí, es tuyo ya, ya ahí, ahí, ahora es el manto perfecto, ahí sí tranquilo, tranquilo lo tengo, lo tengo me pide el más brígido así ese tiene el poder de chingarte yo tengo el poder de los shiha que encontramos, novedades zona despejada zona despejada ahí got ahí en la casa hay un perro cholo ahí está, está ahí mira, ahí está el perro hay que ir a todo rápido está condenado está condenado eso te gaseo el perro te gaseo el perro es de ni quinta ya, vieja al costado pero, pero, pero yo no le llego matalo, matalo, matalo suelta, el perro, maldito no vieja, fue de tenerle brígido vieja, tenis dos perros ¿dos perros? vieja, uno era blanco mayormente el que te atacó recién era café con otros colores con blanco y con negro si no me equivoco ahí está el cuerpo del oso muérense por los perros ahí yo creo que lo más sensato va a ser pitearse a los perros primero primero hay que ver dónde están los perros primero hay que ver dónde están los perros ahí uno ahí está la loca, ¿no? lo malo es que esta otra anda con un perro no me lo puedo pitear así ah, pero el perro sí ahí lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡mata el perro! jajaja bueno ahora me puedo chingar esta loca sola ahí está la botella ¡aquí! ¡aquí! uy cállate perra uu 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 huu vieja 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 iekie 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 qué cosa que habían caer en el mundo si, 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 se muere, si, se muere lineda ¡Ah! lo puedo... atacando el tuyo ¿Qué?! ¿Y te vamos a hacer ese negro? ¿Oye de dónde llegaste? Uy, vendenaste a fuertes quien me mató, ¿no? Ah? ¿Dereeingú entonces? ¿Dóso una ya? Ohi! ¡Caia es! ¡Aquitado! No va a ser tan fácil chavales Aquí estoy pesadilla Soy tu pesadilla, soy tu pesadilla Soy tu pesadilla, soy tu pesadilla ¿Qué pasa pesadilla? No me van a dejar buscar a Tom Hewless Me van a dejar buscar a Tom No, no, no Me van a dejar buscar a Tom Te voy a dejar buscar a Tom No me van a dejar buscar a Tom No, es posible que Tom No te voy a dejar buscar a Tom Pues, soy tu pesadilla ¿Has dejado? ¿Has dejado el coche? ¡Vamos a ver con el coche! ¿Has dejado el coche? si tranquila, tranquila como estamos por los francazos hijo que pasa con los francazos viejito hay queaudir si ¡Vamos! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Se atacaron! ¿Cómo le hizo? Bueno, los botiquines me curan caleta ahora aún casi toda la vida ¿A dónde lo estoy mejorando? Sí, claro Ahí está ¡Oh! Es un diablo ¿Un diablete? Sí, pero le queda harto mi fiel golpeador ¡Jajaja! No siento más O sea, deben a él, pero no sé dónde más Vieja, le pegué un francazo a uno en delante y no lo viste Lo dejaste casi tuerto ¡Se han temeo francazo, hermano! Si te decís mira, no sé qué está ahí pegado ahí con la... ¿Configurándolo, vieja? No estoylando No, 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 no 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 mira, sus botiquines sus botiquines ya venían un botiquincito volarlo, vengo a buscar de ahí si es que peleo, sigo peleando ahí la bomba debe servir si sirven bastante para el momento si no 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 si se borraba las cochinadas se borraba no jajaja la 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 no pero ahora la una la ahora si que de voles hay que buscar a la cocina o no? no es que no se que cocina hay que buscar una abuela que pregunto o no? yo lo hice todo ya o no? lo sabemos un poquito se parece que si hay en el este, al lado de la pata es que hay buen chan? hay buen chan ah no, para ver mira, que enchejo ahi pero llego herido y llego sano ah, mira mira el llego con un poco la herida acostada esta bien, eh? esta mejor que fue eso? me dejaron salir me dejaron salir si, tiene un poco de sangre, pero la costra si, como que se le salio costra o algo asi ya ya ya, como te haces cariño el mio? no se no se me dejaron me dejaron salir porque esta mojado esta bien estamos en este coche y en el cocote y te vamos a arragar a la cama no no no, ya la joder para allá esta con sangre la sangre no sale es un huevo sacar la sangre no 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 esta bien en el hospital por choro es un huevo chico, chico, persigui si es una música si una radio hay una espressa o no no es un huevo esta bien ah esta bien hay un esqueleto ahí solo pero esos son de química hay un chip ahí una cochina no, una chipa ¿no puedo bajar por aquí mismo? ¿Abi? ahí está me la vengo a pitear parece uno no sé quién es Nora aún hace rato anda preguntando por esa cochina mira, hay el medicamento atrás también dejaste medicamento sí, ¿a dónde? no sé si, vale bueno, el medicamento era una una cochina a ver, mira, se está rascando no hay nada que hacer no sé si te quiero le pongo la cuestión no grites no, 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 no joder, coño hay el otro otro, el otro hay nada, en por el lado era, es que de nuevo si, si, te acuerdas de mí dime, ¿quién eres? ¿qué dueño? Abby estuvo aquí antes ¿a dónde fue? no lo sé si me disparas el sonido alertará a todos los soldados igual morirás dime, ¿dime a dónde se fue y es posible que te dejé ¿pudimos a verte, Marta? tal vez debiéramos o tal vez debiéramos dejarse el chazo ¿dónde está Abby? ¿sigue seguiendo sus preguntas? ¿qué? yo soy bocado caché sí, sí ese maldito recibió su gracia mal, mal ¡ponete, pónete, 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 pónete por favor, pónete ¡Nora! ¡No puedes escapar! ¡No, no, 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 no! ¡Por dónde, por dónde, por dónde? ¡No, no, 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 no! ¡Me voy a escapar, maldita! ¡Voy a vengarme esta perra primero! ¡No, no, 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 no! ¡El clé que es jaune! ¡Tambacando sobre el océano! ¡Oh! Abre la puerta Cállate Ah, mira La espora Sí, pero a Ellie no le hace mal Ella se ha convertido en colchino Son tres escopetas Tres escopetas, bueno, a escopetar entonces Alerte a los colchinos, vieja Van por ellos, pero son los que te matan Mira, mira, van para allá Mira como lo matan, mira Pero falta uno, que mata uno Vamos a arrancar Mira, mira, mira Como carajo se quemó ese No sé, pero se convirtió en un tonco Si no, vamos a matar a uno Falta un escopero, vieja Dos por una, dos por una Cuidado, a ver Tampoco ¿Qué? ¿Qué? Se estén ¡Atrá, para ir la toma! ¡Corre, vieja! ¡Córrala! ¡Corre, vieja! ¡Corrala! creo que lo peor pesadilla, la primera muerte, ni siquiera no se si es muerte, convertirse en esas cosas lo peor que le puede pasar a la cocina a alguien? es lo peor que le puede haber pasado tuve que gastar todas las bombas de... bueno, tengo para hacerme las tres lo malo creo que no tengo botiquillos pero no se ha apagado mal la cocina de teléfono bueno, solo, venga para acá jajaja estamos de solo jajaja me reventa esa alquera por eso fue de locura esta cuestión oh, cholo la pura pataca, no? cualquier gente deja estuvo tremendo, guacho tremendo la otra, quizás para andar arrancado, para aquel lado pero aspiro bastante, es por el lado así? si, tosío la corte lo que me detenido se muestra es que la corte, no se va a apagarse es que la corte, no se decorar a la corte, no se puede engañar ¿por qué es inmune? su sangre, el tipo de sangre de ella es inmune en esta cuestión está lleno hay que ir con explicación más o menos científica como siempre hacen las cosas jajaja vinieron a matarte de cocino hay que irte yo quiero buscar a esta cocina mira, la cocina se ve esa fraturo ahí se ve que la hay topartela por aquí me la voy a encontrar ya está transformada la cocina, no te la vi yo creo puede ser, no puede que esté agonizando la transformación yo creo que sea transformar y hay que irte a pelear con ella así en forma brilla, lloro si escucha esto hacer si debe estar convirtiéndose debe estar en la fase 1 cuando se convierten cuando son humanos, así como canibers, son como zombies ya ya pero también me convierten así esta vale vamos a escuchar lo que hay que hacer y ahí va a caer que yo soy inmune si pero esa casi está condenada al exilio jajaja o no solo aquí está la cocina hola hola mira vieja mira te voy a explicar esta tipa era una de las que estaban cuando se pidieron a Joel ya que sabien y dejaron vivir a la niña pero pero se pidieron a Joel y Joel es como un papá para el así que ahora prácticamente esto es la venganza pura vieja te acordes como cuando Kratos se fue a pitar a Seu esto ahora es lo mismo pero se batalla se viene mira quizás que le hacen ay le quebró el brazo la gozala la gozala la gozala como las tiene ya está la huella la gozala donde está Abby ssssss ssss 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 ¿Piensan lo que hizo? ¿Cuánta gente murió por su culpa? Chavales, empezó a lajarse de palo Chavales, puedo seguir pegándole Pero, por nuestro espalmo Hijo Yo esperaba una quebraria de brazo, las piernas, una saca de oreja Chavales ¿Y qué pasa con el chavales? Tiene que haber muerto Yo creo Mira, ahora está todo para el níquel igual Después de lo que hizo Igual yo creo que Soy yo Ya sin ganas Yo creo Ese es tu sangre Se está escondiendo No 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 un kilo igual la efectaria es un mira 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 la herida se venía con la herida mas o menos si después de la la llampa que se puso que empiece la cocida la herida la herida vamos a ver si la chingar bien chingada la otra habla igual Víjalo, ¿verdad? Hace dos años Recordando San Mael Hospital Ah, el loquero Ah, no es en el loquero Pejatriel Y andas sola Sin arma Nada, no tengo nada El libro Dina Vamos Tiene que ir para el corona ¿Vale? ¿Por qué es el corona de la casa? ¿Cómo no hay virus? La notita ¿Chereto? es el epiloguay de la espora ahí está un corazón las patitas del astor el astor chiquitlón abajo tenia el labio esa muestra es como tenebrosa demasiado un gris algo va a pasar chaval mira, se revoluciona se revolucion ropa y un arma una grabación una grabación Cholo, se apagó la tele ah no 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 Venga, abrir Pandora no ¿Qué habría ganado? Ah, si sabía entonces Ah, 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 ah Samson Dios, Dios Ni, ni se te ocurran tocarme No, 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 no Regresaré, regresaré Pero se acabó Ah, sí que se enojó con él Un tiempo Ahí lo veo chingando Está machucado ahora está el wey Va a seguir el mambo Los piran en el mambo, ¿no? ¿Ah? Los piran en el mambo No sé Dina Jesse ¿A dónde estamos? La guerra es lo mejor Mira yo Es tu favorito ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? El teatro, viejo Pero esta parte de atrás Como que está en otra sección Mira los vinitos Mira que chaval aquí Mira ¿Vina? ¿Jesse? ¿En pola se fueron? no se van a ver el ticar en bola me da un trofeo voy a ver que esta pasando interesante que algo me dice que va a encontrar algo suculento ahi esta el cochino esta durmiendo el oso yo crei que era el delicioso o se murio nunca me dan lo que quiero ahi van a conversar esos dos yo creo un bolaya le dijo ahi van a ver ahi van a ver ahi van a ver ahi van a ver oh oh ahi van a ver 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 es que mira que va a ver este chino ahi está No se si tenga agua, pero si no come el agua no se alimenta bueno Agua están deguchando por todos lados No se va a sentir mejor ni nunca Encima el chino, tu chiquilla quiere perder la agua Debería ser por aquí Si, si Bien, bien, arriba Bien, bien Bien ¿Vas a ver los dos mamá? Si Ah, quiero buscar el chino Vengo, ahora se muera este chino Ah Vengo, ahora se muera No se Dije que sabía No es eso Espérate Ah, si Ah, si No lo creo No lo dije que Avise a su defender ¿Tero te puede que le hicieron? Si 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 Yo lo, un... Un... Un.. Un... 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 ¿Y eso cambia algo de arma aquí? No, no. Necesito quitarla. ¿Vas a dejar alguna de esos escopitos? Muy bien, bien, bien. ¿Vas a cuánto ya se ha piqueado ya? ¿Era el ranito? ¿Eh? ¿Un zapito? ¿Un zapito? Se fundió. Me dijo, ah, me voy a poner. La diárea de lo negro que se le asumpe. Si, para que no pierda el agua, un chico con un ranito. Hay una ranita sabrosona ahí. ¿Escuchaste? Mmm. Vamos a ver qué pasa. Esa música me gusta. Registro, registro. ¡Haloo! Ven, dame un kilito de meme. ¡Ja, ja! Está lleno de pistola. Ay, 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 a ver aquí, a ver. Ah, 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 ah. Y ya, francazo. ¿No tienes carga la franco? Sí, hijo. Mire. Está más carga ahí, la viste. No, no tienes nada cargada, ¿pum? Pero está lleno. No, mentira. Ah, mira, podría haber pasado por ahí y rompido el vidrio yo. Mira, platita, aquí sí, güey, cholo. Ya, está que armona. La metá, metáme. Es morlaco. Hay dos puertas. No, no, no voy a ir por ahí. Bien, bien. No va a pasar. Te lo dije, dije. Seguro que lo va a pasar, va a pasar. Calmo, le llename, mami. ¿A qué te refieres? Pues nos estamos encargando de muchos de ellos. En su ciudad. Es lo que es lo que hicieron. Sí. Este lugar no es como Jackson. No, 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 no. Mejor no pasarse. Exacto. Oye, pero entramos aquí y tú, ¿y dónde entró el otro? ¿No quedan dos puertas? Sí. Ah, no, dirás que... ¿Qué estoy hablando? Me fui a la volada. Déjame. Es el sueño, sabía, ¿no? Aquí, acá. Ah, mire. Un cargador. Un carga-carga. Una mulita. Una cochina inmunda. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Papel? Ponchisita. Uy, chaval, para el mambo, para el mambo. Para amarrar a Wilson. Para amarrar a Wilson, serio. No, soy madre. Jaja. Tú lees más que roja que el vieja. Oye, oye. ¿Me ayudas? No. ¿Me ayudaron? ¿Te consigo? ¿Si o no? Viene ahí, viene ahí Cholo Vamos, vamos, vamos ¿Van a atacar a donde? A los escaros ¿Puedo hacer una guerra más o menos sabrosa? Ahí está Ahí te veis vieja Vieja, dos La gacha de loco Aquí me veo de pana A ver Mira Ay, bancalera hermano Son la gacha de loco hermano Vamos Cholo, disparale Ahí está el segundo Oh Deja Para mí Montate, montate Ahí va Uy, el chino Ahí está el chino El chino En la esquina Ahí viene el camión En la cara del camión Derecha, izquierda Uno, dos, uno Recibido Quiero parar la flecha de explosión Esta, hay una Pero la voy a probar Ahí, ahí, ahí Justito Chino Chino Fundate ¿A dónde rayos se fueron? En tu casa Tres Dos Ah, no No sirve todavía Espérate Chino, encárgate del oso En laنا ¿Por qué me disparan a mi? Encárgate del Encárgate del Encárgate del Cochino UY, le voló a traer Hijo de tu madre Que me va a ir quitando vida El hijino Se encargo del cochino Un Ahí viene una presa guana. Por que a directo usted? Una china? Tenia que ser mujer esta cocina. Toma! Usted deja no excrimina. A todos por igual? sin piedad te quitaron bastante va cerca los calvos son como indígenas los cars vamos a ver y vamos a ver son los carlos ya guardan aquí ahora no 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 está lleno de pistola si pero pegue cuando estiró la cabeza si te quedan dos del otro no el dolete tiene los cinco mil y mire puedo dejarlo más prígido seis mil no mejor tomas cinta está escaso de de sangre de sangre ay 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 coronavirus va a desear aquí no si el corona este sabe coronavirus 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 esto es una joyería un banco un banco un banco legal mira las máquinas que cuentan dinero esas son impresoras viejas jajajaja si se oye vieja mira agüita jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja es que mira el cajero es como una caja de compensación no se es un eco cuál es la idea de romper todo usted no sabe lo que siento yo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Mira el chino te sigue Queda un peso chino Vamos abeja Oye aquí vino no, no No lo dejaste ahí, mira 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 Nada Nada porque nada le dan al pobre César Nada Es el pobre César que no obtiene nada de nada Nada le dan al pobre César Nada de nada El pobre César se quiere jalar Unas cocaínitas para disfrutar Ahora voy al baño yo vieja Voy al baño, entonces le pongo pausa Baila Mian Baila Mian Bueno hijo El cabecito o solo el cabecito El cabecito Si me tomé cuánto, tres cafés Está bebiendo origen aquí Solo me na Está bien Eso no Esto es una hija, un día Sí Pierna El cabecito o solo el cabecito El cabecito o solo 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 el cabecito o no Un nuevo bici de bloqueado. 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 Un nuevo bici. Un nuevo bici. Un nuevo bici de bloqueado. 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 Tú dijiste que ella, ella, Juan Una vez que hayamos terminado aquí Supongo que en algún momento será consacrado en el canal de Tato ¿Sabes si la gente se le va a parar? No sé, no sé Tener una cría en esos tiempos me veo difícil sentar a hacer Juh Una botellita de Jerez Una botellita de Jerez No importa viejo, no importa Tengo que llegar a ese acuario ¿Cuál es el acuario? ¿En el fondo? Está cerca Cerca Vamos a llegar al acuario Vamos a ir a esa loca ¿Qué te pasa? Obvio ¡Yolo! No hay problema No hay problema ¡Bien, biches! ¡Ay, qué rico! ¿Dónde están para comérmelo? Es que esa es la cocina El chino que no le gusta mojarse Quiero jugar él ¡Ah! ¡Infectados, cholo! ¡Infectados! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es de los letales, cholo! ¡Sí, vieja! ¡Muy rola! ¡Ahhh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¿Dónde está el otro? Al otro lado derecho ¡Duro qué? ¡Duro! ¿Dónde salió? ¡Cállate! ¡Duro! Es que llegan aquí, que llegan aquí, aquí los matamos los dos Uy, le falta a la mitad la cabeza y se sigue jodiendo No lo creo Tal igual Está muerto Hay algo que ha tirado por ahí o no Por aquí hay que ir verdad Me ha viajado esto y ¡pum! Me escondo bajo el agua, yo soy marítimo Por fin puedo, por fin puedo Ah, no me deja Y acá Eso, ahora Bueno Bueno No lo digo yo No lo digo yo No lo digo yo Están rotos ya Alguien ya hizo la pega Te la quitaron Me voy a girar Yo estoy terminando lo que alguien no empezó No se me deja No me deja No me deja Que pasa por estos lados ¿Dónde hay más mambo? ¿Se puede pasar por algún lado, no? Por arriba ¿Qué? El machete, el machete Ah, no, tengo el fierro ¡Aaah! ¡Uy, vieja, son caletas! ¡Saca la mitche! ¡Toma! ¡Uy, me quedo! Estoy para el buey ¿Tiene que matarte escaleta, vieja? ¿Casaste lo que me hizo noche, no? Te dejó pero... Cámbial ahora Uy, tiene caleta, mira ¿Sí? ¿Qué le pasó a este payaso? Para el desgraciado que me encuentre Apenas puedo levantar mi mano Pero todos en la base tienen que saberlo Me emboscaron cuando iba a revelar A Misha En el puesto de observación del monoriel Uno de los Scarks Era Identico a Gray De verdad Estoy mareado En el cráneo a esa maldita rata por mi Maldita rata Y díganle a Misha que lo siento Intente darme brisa Por Warel le pasó Por meterse donde no lo llaman Hay que bajar ¿Qué onda? Ah, sí Eso le pasa por meterse A donde no lo llaman No, 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 no No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. El paquete No, no. No, no. No hay nada No hay nada No hay nada Amazanero, no no somos los jacks on fire entonces bueno nadaron nadaron yo voy primero hill sale de aquí bueno natación cholo es por allá si nos vamos si o no, oye abajo hay a ver lo primero también a estos ladrillos ahí está el ladrillo espérate hay algo ahí parece eh ah no el mayore ya se quedó conmigo el mayore está más brutal va por acá mira el chino ya está listo está que escogí no como que te volviste por allá no que estoy haciendo chino ¿crees por ahí pasar por ahí? por ahí vea vea no te dejan los pares y te llegan a la vez jajaja ya está yo miraba a joe Lo que pasó, pasó, fue que la ciencia hacía así Yo habría venido, ha venido Veranito, ya es una cosa A mí al día ya caía yo Ah, debe de imaginarse no De verdad? O sea, eres... apuesto y todo eso Pero... no eres mítico ¿Por qué? ¿Y es cierto? Sí, claro Pinte racimo Pinte racimo Pero a usted le gustan las ascéticas, pues cholo Pero a los dos le gustan las ascéticas, cholo No Entonces tengo una cuchilla Mira, te dejan hacer el cípera, cípera Sí, pues ya voy Y se duro una pierna Aquí van a aparecerme todo tipo de cincones Sí Ponlo por seguro Mira, tiene la subida de tapiolita Ahí, arroz a rayón Copetito Librit, mira librería para niños infantiles Ahí, pero ya no sirve ni nada A ver A ver Mira, Alicia El caballito, el conejito, a ver Lo real no es ¿Cómo está hecho? Dijo el caballo, de pie Es algo que sucede De muerte, como lo que hice Espero que no lo hayan lastimado hasta las mismas Se asusten a ver si estoy bien T-t-t-te me aburre No lo he visto Dos o menos Si Dos o menos 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 No estoy toda la ciencia ficción ahí jajajajaj Como algo algo que viene Bien, bien Y que hay que decir de ti Bueno Bueno, mi mamá solo tenía un miedo para niños, el niño raíz, sobre un niño que se convierte en bosque para salvar a su aldea, para que no me agumiera, mamá siempre se inventara. Hubo veces que el niño dijo que todos se volvieran, tuvo que ser villas. ¿Pero para qué chingaste con la negra aún? Caliente la negra. Es como una bolsita de plástico, no sé, jajaja. Ajá, ajá. ¿Sí? Suena genial. Está genial. ...que no va a querer. Algo como que... ...tengo el presentimiento de que el chino va a morir. Yo creo lo mismo. Por lo que dijo recién. Siempre cuando dicen que se han a juntar después de todo lo que pasa y alguien muere. El chino ya es el primer candidato, por haber dicho eso no, solo por haber dicho eso No, yo lo veo, el chino muerto, el chino se sacrifica Se muere, se muere, estoy seguro de eso Oye, hay un calcinado, cállate Ah, sí, está quemadito ¿Estás ahí tú o qué? Mmm, igual de saco un filete No lo sé Me lo dices a mí Yo no sé, que nada sé, pero todo sé Ya, ¿para dónde? ¿A dónde hay que ir ahora aún? ¿Tú bien tuviste? ¿Tú bien? ¿Alguna puerta? ¿Alguna puerta? ¿Alguna puerta por aquí? Ah, mira Ah, mira Mira Ah, lo mataron hace poquito Pero esos son Mira cómo se mueven Son escargos Ah ¿Son escargos? Sí, sí, está el calvo ahí Mira No, o sea, hay que andar Cásate cómo se mueven, mira ¿Y a dónde está el calvo? ¿Muy bien? Dijo tanto, tranquilo, viejo Pobre calvo Fallecieron hace poquito Hay que volver a la calle Vamos Deja ver que anda por aquí sino cochino Tiene ciento de suplementos Su expresión es muy sabroso Estoy a tope cafecito 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 nada mas po mira el chino como pienso esta viendo que nombre hay una rarranita las colletas vamos a echar a la ranita otra vez no ah si ah perro pero el perro ya sabia como chingar me lo voy a echarlo se picharon un scar si al fondo hay gente veo un calvo al fondo veo un calvo al lado del costado de los vehiculos tambien andan gente eehh 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 que caleta mira hay un perro hay gente arriba tambien a la altura que mas que mas se te ocurra no pero por ultimo me pide el perro hay nunca nunca sabra lo que le paso nunca sabra lo que le paso maldita sea mataron a mi perro jajaja hay que separarse mate a tu perro ah viene otro ase lajeza hace del camión me acuerdo que pueden andres por ai Perro, anda con perro Lo importante si no es pecharse a los perros, ¿vale? Oh, sí que desaparecí Pero el costado donde está ahí, ¿qué hay de bueno? Pura maleza ahí, esas cocinas Pura malecía, de hecho, ¿no? Ahí había uno Es hora de pegar un francazo solo Arriba Arriba también vino, y aquí al costado también vino, vieja nota de 8000 Pero que puntería, cholo Lo dejo A ver si o no le agresan un beck y otro lado no lo veo busquen su escondite ven aunque estaría jodido si metiera en granada si tendría que correr nada mas por ver parece que es la ultima no creo que era alguien más yo pienso que es la ultima y vamos a probar la flecha explosiva solo la guardo por un momento épico mejor la guardo por un momento épico ya no tenis perro no tenia balita me estuvieron a punto de ver a alguien pero no se quien no tenia nada de que eso en quien andaba con escopeta no no pero escopeta tengo el chino esta tirado entonces a árbol oye mira por lo peor alrededor falta uno el chino esta fundeado por si que tiene que andar por ahi la cocina no 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 hay que aprovechar que estamos aqui es que eso ya tengo ladrillo estamos llenos paraca paraca cuidado con los manis una ag a de ni es amoso la cosa esta la mona esta la cosa esta ahora es muy usados nack Tampoco ¿En qué parto puedes estar? Ahí está Prepárate que llegó el día de tu muerte Quiero ver cómo le quedó esa cara Oh, Cholo Quedo todo chimo del oído Quedo con el medio trajito La sangre le gorgorea Un poquito más fuerte lo ve en la cabeza Hubiera sido mejor por Cholo Una muerte más rápida Y menos dolorosa Y a este compadre le llegó a mover un misil Mira el francazo como le quedó En la cabeza Se le rompió el mate por detrás Pero por detrás, mira Le salió la bala por detrás Con el francazo Pero vieja y la cara como le quedó A ver No puedo mover el cuerpo para darle vuelta No se le puede ver la cara No me deja Lo boto, lo boto al suelo Lo boto, lo boto Esco araña Lo cucarachón nomás Al suelo, al suelo ¿Usted pega el francazo así solo o no? Si vieja Yo los pego en el aire ¿De veras? El coja quedó loco Le puse el francazo Siento, tiene el aire ¿Cómo lo hiciste? A mí me cuesta pegar el francazo en el aire Estaba saltando Y la mira la puse antes Calcule más o menos dónde iba a pasar Y le puse el francazo Fuera Igual que a ti O sea, nos pone el aire Pero te asomaste Te lo he caído Sí, caído A veces nos falla la puntería Porque yo lo creo A veces sí Ya estamos progresando Hay que llegar al acuario No A la poli A la acuario A la acuario A la acuario Un roboso para ese lado Nada Nada, no hay nada Nunca hay nada, cholo Nada Bueno, aquí hay abierto ¿Hace cuánto tiempo otros lugares no se operan? Hace muchos años, si miras, estoy atrapando aquí adentro Oye, ¿qué onda aquí? Acá arriba ¿De aquí estuvieron? Yo creo que había algo en la pared ¿En la pared? ¿Cuál pared? ¿Por dónde pasaste? Devuélvete, dáte la vuelta ¿Qué es esto? Yules Yules Ay, mamá No, no, no. ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir ahora? No sé qué Parece sapo Hay marquitas Sale, sale, sale También era una tienda ¿Escuchaste? ¿Escuché así un ruido o no? Esa son ese tipo de cuando viene a una criatura maligna Bueno, el maligno ¿Quién se llama el maligno? Un lobo de los oscuros El maligno ¿Un payaso? A todos le decían maligno en todo caso Maligno ¿Y se creía maligno? Eran filosóficos ¿Y se creía maligno? No se ve el gran puerto así ¿Por qué se creía maligno? Mira Wilson cómo está pasando ahí Oye Mira, está a punto de aclarar ¿Ah? ¿Te moriste? No, está vivo Ah Más rato, está llorando Oye, está amaneciendo ya Si ¿Van a ser las 7? ¿De verdad? Si Son las 7 Mira, a ir a trabajar con Sergi Hacía lo que podía el viejo El no merecía morir El no merecía morir ¿Ah? El no merecía morir El conserje El conserje Lo tuve que matar Ah, mira ¿Qué va a mejorar? No sé qué puede ser vieja Algo que estoy ocupando frecuentemente Que son las pistolas Bueno, que huevo todo El arco no te da Lo único que me da el arco No, no me da el arco Velocidad de tensado No Yo quiero el El telemedio Joder Hay posibilidad de daño aquí en la escopeta Ah, mira El daño va al franco Tengo De 100 Agrega peso a la culata Para que no se da de la vez Dice Agrega peso a la culata Para reducir la Osea Silación Que eso De arma Como el movimiento cochina Que te da el Cuando le pone el palazón Cuando estaba juntando Se te mueve la cochina Pero si no se mueve tanto Ahora Puedo controlarlo Puedo controlarlo Otra cosa a mí Lo importante es el daño Ya, mejoramos el arco Otra guardadita Yo creo que hay más velocidad al tirar la flecha, el impacto es más brígido Mira, copetito Copetito para el mambo Más mambo Antes se movía carrera cuando apuntaba Ahora como que la mira la tengo No, ahora ni se mueve No se mueve en la nada Está brígido Ya, por ahí subimos y ahora Habrá que bajar No creo Y aquí viene con Sergio Y yo por aquí vine, ¿no? Si Si Si, por ahí bajaste Por ahí bajé entonces No me equivoco ¿Hay que volver a bajar quizás? Si No 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 ¿Y para dónde? hay que llegar a la rueda debe ser oportuno pero por donde algún atajo tiene que ir por ahí alguna parte de algún lado hay que meterse pero no se donde no 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 Si quieres darle carne a la negra, puedes darle un pulmón ¿Es rico el corazón? No se tío, tiene hierro Bueno, yo lo... ¿Qué chupalba? ¿Todo no va a sacarle el corazón y ya se lo brocheca? Sacarle el cora cora El corazón, 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 corazón de Mangel Roger La muerte Viejo, usted tiene corazón No, Dios ¿Usted es un sin corazón, Cholo? Sí, viejo Mira, bombitas Me fabrico un bote de quien porque me va a hacer falta... Me la llevo, uno ocupaba las bombitas brígidas, Cholo ¿Las tenías ahí? Sí, es que no apareció nada acuático todavía No, han salido guatos, los guatones No, mira Ahora estoy a toque Una molo Una molo, molo Estoy a toque para hacer mi cocina Estoy a toque para la pelea, hijo Salida Ahora viene a ver mi cocina Está destruido No me digas 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 Ande, vieja Por todo, por todo Quiero ir para acá Yo lo quiero ver si me encuentro algo Mira Mira, calcula El pobrecisa se encuentra cosas por su ingenio Mira Qué pobrecisa Listo, imagínate Listo, imagínate Ayúdame, cocino Bueno, compadre A la hora que se ha dispado, compadre Esto es que te voy a vos Apúrate, apúrate Listo, listo Vamos Tenéis que servir para alimentar a la china Vale, aquí a la china A la china A la negra, cocina Venga Tadillo, racino Nada, a ver si yo la quiero Yo la habría matado Ah, no Calcula Se sumergió el cocino ¿Cuál era? Si no cocino Ah Que va un padre Ahora sí Voy a ver si me pasó el duro El duro de eso Menos mal Pero ahorita Si pasa Con el tiempo Para hacer la cocina Nos quedamos aquí Y esperamos órdenes ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Nos quedaremos aquí? 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 ¿Nos quedaremos? Hay que acabar con esos giles Oye vecino ¿Qué decís vos? Ah ya Mira Espérate que me hundo Si me hundo Que pasa No pasa nada Esta mesa cuerda es una dama pues chulo mira, pues casi eso se la pitearon 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 ¿De qué? ¿De qué? Ah, el tipo de munición Las explosivas van a hacer mucho ruido Así que va a tener que repetirme lo mismo Ya, me perdí el de ruido Así que no lo aprecias Wey Los Scars Uy Por aquí Por aquí Uy Me encontró igual ¿Dónde estáis metido? No puedo disparar de lado aún ¿Alguien de coma loco? ¿Qué duele? Son dos Pero puedo tener una chance Solo necesito que uno se vaya para allá Y el otro me deje Ese Necesito que ese se vaya para allá Ya Ahora Voy Voy Ahora ahora botella en mano lo tengo te agarro y te mato, te agarro y te mato por sapearme, por sapearme tira la botella, tírasela tío, la botella no la tenia equipada, tira la botella ya, de donde estas? dime dime para franquear si dime, me ha dado vuelta el hoyo el black hole no 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 ven a buscarla tu amiga tu amiga esta aqui ven eso, ven a buscarla tu amiga como se llama? quiero saber como se llama dime como se llama tu amiga tienes que decirme como se llama tu amiga tenemos que detener esto ahora ya pero si no me decís como se llama entonces estamos grabados ya que no me quisiste decir donde esta tu amiga terminaste como tu amiga por no decirme como se llama a los payasitos no mas compadre viste tengo una ideaza una ideaza vamos a crear el proyecto me gusta vieja ah dos vieja tenemos otra baja todavía hay nada por ahi obvio compadre obvio esta corriendo esta corriendo ee jeje se la forma de trae chingas se la va a atraer por el costado que sabe como le hizo? como la tortuga uuu hermano No se la voy a pegar así Pero que hace ahora que estoy apuntándole Es que por precaución el oro está así Y si la santa ya Que no se mueva de ahí A ver si tienen... Vieja, vieja, salga y salga de ahí Hay con escopeta ya, a ver su... Vuelo a la mano Vuelo a la mano Vuelo a la mano Vuelo a la mano Como se retorció en el sueño Vuelo a dejar así esta muerta Ay chavalí Hay que apreciar la bala franquilo Papá Vuelo a un retocado Hermano primero hay que ver eso en un juego Por... Yo creo que por eso igual tu crítica No se hermano Cualquiera puede poner este juego Que flipando si brother Que hay gente si Si Ojalá Francazo, Francazo Un poco Cuéntame Un poco Un poco Un poco Un poco Bueno. No. 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 ¿Fue a buscarlo sin piedad yo solo? No. Ahí es la... La chamerita de que tiene ahí. Fíjate. Fíjate. Terminó mal medio solo. Bueno y botiquín, hermoso, hermoso, tengo los tres botis, estoy a tope de vida, me van a faltar palitas, un poquito más de pala para cargar, pero todo bien, excelente, estaríamos. ¿Para dónde? Me acuerdo recién el 4, jajaja, no hay un botecito. ¿Es por acá o no? ¿Por esta o por ahí? ¡Ahhh! ¿Está por por esta la cosa? ¡Yoló! Como que está un poquito brutal la cosa, ¿no? ¡Ahhh! 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 Mira, ¿quién vivía aquí? Está aquí, está. Mira, está ahí, un narcótico. Un viejo cocino está, pero en la calle. Estaba asegurado aquí, aquí vivía. ¡Ahhh! 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 El camino del lado es solo, ¡Ahhh! ¿La otra es el que es de aquí adentro? Un atajo, ¿qué olas? ¡Vamos! 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 ¿A dónde está la caja fuerte? ¡Ya! ¡Ahí está! Por lo menos ya sé que hay una caja fuerte, Puchalo! ¡Y eso! ¡Qué onda! ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Es que el coche para afuera? Si no se puede ir por ahí. ¿Para donde hay que tirarlo? y los pales no o sea dejando de ninguna forma ay que ah para paso a ir ahí ah de veras pues ahí está la caja fuerte imagínate si se pasa abajo 72 a 64 recuerde 72 a 64 ¿me voy a pasar? no no, aquí no está la caja fuerte simplemente había en reserva si pero yo creo que ha hecho esa cuestión está la caja fuerte pero como como llevo ahí ahí estaba viste pero como llevo no creo que te sirva de encabez no sé es decir algo para que me ayude a llegar y a la ría pero aquí puede ser eso me ayudaría bastante pero no puedo sacarlo no que raro ah mira ah hay un escondite magistral ah buena 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 ahí sí un cholo no, todo va a tirar mucha ciencia ah no no eso es no 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 eso es no no eso es bueno hijito mire este cope mire este cope y todo el mambo hermoso hay cosas mas sabrosas y aca un teléfono creo que es un teléfono en la cocina no es interesante no es nada bueno, es que vuelvo a caminar muy bien muy bien y 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 calcula y 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 hay una vista por donde y 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